Oye mi amor, ya quiero esa portuguita Miguel Alarcón y los Anfuesanos Ay, mi novia es la mejor Decente y muy bonita Le gusta cocinar Las pupusas calienticas Sabe como consentirme Me conoce demasiado Su pupusa calientica Ay, me tiene enamorado Todos los días en la mañana Pusa calientica Después a mediodía Pusa calientica De nuevo por la tarde Pusa calientica Y después toda la noche Pusa calientica Me encanta la pupusa de mi novia 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 Mira como gusto ¡Ata! Música ¡Pusa calientica! Sabe como consentirme Me conoce demasiado Su pupusa calientita Ahí me tiene enamorado Todos los días en la mañana Pusa calientita Después a mediodía Pusa calientita De nuevo por la tarde Pusa calientita Y después toda la noche Pusa calientita Me encanta la pupusa de mi novia 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 Y esa pupusa la encuentras En Cucuta, El Salvador ¡Ay! 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 ¡Ay!